Ese botecito, ese botecito, ese botecito así no se mueve sin siga Ese botecito, ese botecito, ese botecito del paraguas amarillo Muy venena, ese botecito Muy venena, ese botecito, ese botecito Muy veneno, ese botecito, ese botecito que Dios me dio Muy para que ese botecito que Dios me dio Es para que lo poseemos los humanos sieht, móviles, móviles, móviles cobertos muy vienes a ese botecito muy vienes a ese botecito ese botecito, ese botecito ¿Por qué el Smith & 작은 los cichos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!